Gracias Anabel, gracias Ale por la invitación al programa. Yo soy Marcelo Bordiez, hoy vamos a estar continuando con la parte de metodología del aprendizaje y vamos a estar viendo la patada circular, tanto en ataque como contraataque, sus diferentes variantes, así que espero que disfruten de este bloque. ¡Cheret! ¿Quién es? De acuerdo. Pusión de combate. ¡Va! Acá estamos trabajando la circular, diferentes tipos de variantes, con la pierna adelante, la pierna atrás, doble movimiento, al medio, abajo, con tijera. Siempre al aire para empezar a conocer el cuerpo, para empezar a conocer el movimiento. Acá están haciendo circular con la pierna de atrás. Una técnica que uno enseña a los principiantes y es muy aplicable, tanto en defensa personal como en la parte competitiva. En este caso, usan la patada circular con la pierna de adelante. buscan en la zona media, buscan en la zona alta. Es para usar en otra ocasión del combate. En esta ocasión, la usan de manera doble, buscan al medio y arriba. Siempre es para usarlo cuando estoy con la misma guardia que mi oponente. Acá están usando la circular en forma de tijera. Se puede usar tanto con la pierna de adelante como con la pierna de atrás. La tijera sirve para manejar diferentes tipos de distancia. Acá estamos viendo la circular con la pierna de atrás, directa, usando un accesorio. Ahí utilizó un desplazamiento para modificar la distancia. Ahí utilizó un desplazamiento al costado. Genera un error y después se desplaza. Acá estamos viendo la circular con el accesorio usada en forma de tijera, con la pierna de adelante. Ahora con la pierna de atrás, en tijera con la pierna de atrás, alta. Y ahí desplazándome al costado, siempre en forma de tijera. Una patada complicada, está mostrando Cami, tres, senta circular. Acá la muestra en contragolpe. Acá estamos viendo la circular en forma doble, con la pierna de adelante, media y alta. Acá volcada con la pierna de adelante, para cuando se acorta la distancia, se usa mucho en competencia. Y acá volcada con la pierna de atrás. Acá estamos viendo la pierna de atrás en forma de sparring, ya en una distancia real. Ahora la pierna de adelante, en forma de tijera. Ahora nuevamente la pierna de atrás, desplazándose hacia el costado. Y ahora en forma doble, abajo y arriba. Busca la zona media y la zona alta. Acá estamos viendo la circular, utilizada en forma de contragolpe. Ahora en forma doble, buscó al medio y arriba. Acá cambió la guardia. Y utiliza el tres, senta circular. ¡Varú! ¡Cheret! ¿Quién es? ¡Ego! Bueno, esto ha sido el bloque de patada circular, espero que lo hayan disfrutado. Tuvimos hoy la suerte de tener a Camila Canut, integrante del seleccionado. Aldana Bordíez, integrante del seleccionado. Así que un privilegio poder realizar este bloque con ellas. Así que muchas gracias a las chicas. Y bueno, esperemos vernos nuevamente en un nuevo bloque. ¡Gracias! 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 Gracias.